porque ya hace más de 48 horas que no se tiene absolutamente... ¿Y los celulares, Javi? ...un dato de ellos. Es como que se los ha tragado la tierra. Los celulares tienen un solo celular porque la madre de Martino le había sacado el celular porque no se venía portando muy bien, que digamos. Y el único celular que tienen es el teléfono de Luciana. Se fueron sin plata. Lo único que se llevaron fue lo puesto y las llaves del departamento y del local de Luciana que justo tiene el local enfrente a donde estaba viviendo. Estamos con Sabrina, la mamá de Luciana, está consternada, no puede más. Hace 48 horas que no duerme. Observen esa cara que ya no da más. Luciana, Sabrina, ¿qué se sabe? ¿Nada todavía? Nada, nada. Absolutamente nada. No me llamaron para darme información de nada, de ningún rastreo de nada. Solamente lo único que se está moviendo es el padre, todo lo que es la parte de noticiero. Se sabe que llegó hasta la esquina y que dobló para allá y nada más. O sea, no me están dando como la facilidad, el acceso, decir, se movieron para acá, se movieron para allá. O sea, hay domos por todos lados. Estamos en el centro de capital. O sea, es imposible que no tengan acceso con facilidad los subtes, los trenes, nada. Yo ya no doy más. Si pareciera que no la están buscando. Por todos lados durante 48 horas. Exactamente. Pareciera ser como que me estarían, no sé, tomando el pelo, por así decirlo. Nosotros no damos más. El padre y yo no damos más. Estamos totalmente desorientados. Solamente los únicos que se contactan conmigo son los de la parte del noticiero. ¿Y tenés contacto, Sabrina, con los padres del chico? Tengo contacto con la madre hasta el domingo de la madrugada, que yo me recorrí con mi pareja todo lo que es Palermo, Porto Madero, 11, los suburbios de 11, que es totalmente desagradable. La plaza del Garrahan gritando, Luciana, Luciana, aparece, no aparece, Lucy, no tenemos indicio de nada. O sea, a ver, no sabemos nada, absolutamente nada. No tenemos rastro. Todos los compañeros que pueden llamarnos algún dato, nadie sabe nada. Pero, Sabrina, perdón, me llama la atención esto que hasta el domingo no siguieron hablando, no hay buena relación porque, digo, están las dos familias con el mismo problema. No, pasó así. Pasó así. Yo le doy un celular a Luciana. Entonces, ese celular estuvo conectado la última vez. El domingo a las 6 y 54 después murió, no hay más nada. O sea, es como que no existe más el celular de Luciana. Borraron todas las cuentas de mail, borraron todas las cuentas de Instagram. Él se contactó, el chico se conectó por TikTok. Le escribieron y a todos los que escriben, le escriben por TikTok, él los bloquea. O sea, es como que acceso a Internet tiene. Yo no sé si es desde el A51 que lleva a Luciana y que compraron otro chip. No lo sé, no lo sé. La última noticia fue que lo pudieron haber encontrado en una plaza acostada, durmiendo en Urlingham. Que nadie tiene familiares en Urlingham. Al menos de parte de Luciana nadie. Ella se fue con un short y un buzo y zapatillas y las llaves del padre. Esa es una versión que corrió hace algunas horas. Esa es una versión que corrió hace algunas horas y también otra versión falsa que anduvieron por Lomas de Zamora. O sea, yo le pido a la gente encarecidamente que no nos den información falsa porque a nosotros nos están destruyendo. Nos rompen con la ilusión, no sabemos si es verdad, si es mentira. Que no den falsas expectativas. O sea, que la justicia, que la policía, que se acerque, que nos ayuden. Lo tremendo, Sabrina, es que por lo que vos contás, el aparato, el dispositivo policial judicial no la está buscando. Porque va a tener más efecto difundir su foto que otra cosa. Nosotros tuvimos más de recorrer con el padre y con mi pareja que la propia policía. Yo cada patrullero que paraba por Puerto Madero, por 11, no, ni enterados, ni enterados de nada. O sea, que el protocolo de qué se están activando. Es una mentira más grande que una casa lo que me están haciendo. Yo necesito que haya movilización, que nos ayuden. Traje ropa de mi hija por si traen perros para rastrear por algún lado. No me dan respuesta de nada. Yo ya no doy más, no doy más. Necesito saber dónde está Luciana, que me ayuden. No, no, no puedo más. No puedo más. Estoy con él, con este señor que vino de buena fe a ayudarme, que pudo hablar con el señor Daglio, que es el subsecretario de Cava de Seguridad, para que pueda darnos una mano. Él se comprometió en ayudarnos y todavía no sabemos nada. ¿Se llevó documentos? O sea, son todas promesas. No tiene nada, nada. No tiene nada, plata ni documentos. Y Sabrina, ¿qué sabés del chico, del chico que está con ella? Yo no quiero hablar sobre el chico, pero con lo que estuvimos averiguando, el chico este ya tenía una conducta de hacer una situación así el año pasado, que tuvo una novia, en la cual también hacía lo mismo de hacer la ratear del colegio con consentimiento o no, y se la llevaba a la casa de él, que es el domicilio de Sarmiento 81, acá en un par de cuadras donde estamos, y también se encerraban ahí y todos eran conscientes de que, a ver, el pibe hacía una cosa así. Entonces, Luciana, al ser una nena que siempre fue muy culta, controlada por el padre, por mí, o sea, es una nena que está aprendiendo a crecer, pero no de esta manera, y entonces como que la manipulaba. Si ustedes escucharan los audios de las cosas que él le dice de mí, a mí me parte en el alma, como que yo no tengo interés sobre mi hija y yo me estoy muriendo sin ella, me estoy muriendo sin mi hija, no puedo más, no puedo más, no como hace dos días, no duermo nada, no puedo más, ni siquiera puedo tragar agua, nada. Quiero saber dónde está Luci, que vuelvan, que nosotros no estamos enojados con ellos, yo mucho menos con mi hija, porque yo le negué que ella pudiera tener contacto con él, porque todos los adolescentes quieren tener novios. Pero, a ver, hay cosas que sí hay que poner límites, como son novios, bueno, adelante de papá y adelante de mamá, entendés, nada de irse ni encerrarse en la pieza ni nada de esas cosas, porque por un montón es de cuidado, porque no hay que cruzar límites. Y esto yo no sé si fue con consentimiento de ella, que yo dudo que sea consentimiento de ella, por el hecho que ella se fue en short. En el video claramente se ve como que ella no... Es como que se tironean así un poco de la puerta, si lo ven bien, no es como que ella quiere irse. Porque ella en uno de los mensajes bien claro le dice nos quedamos abajo, nos quedamos abajo, o sea, y nada más, y ahí se van, él logra como queriéndosela llevar, ¿entendés? Sabré, y como mamá, si te está viendo en este momento y le querés dejar un mensaje, le querés dar un mensaje, ¿qué mensaje le das? Yo el mensaje que te quiero dar, Lucy, Luchito, es que vengas, que vengas conmigo, que vengas con papá, que te vamos a cuidar, que no te vamos a hacer nada, no te vamos a retar. Vos bien lo sabés que la primera vez que pasó todo esto te hablamos, te ayudamos, te asistimos, te dimos todas las ayudas posibles, sabías, y por haber, o sea, que no nos legamos nada, pero que aparezcan, solamente que vengan, ella necesita comer porque está bajo de peso, estuvo internada en el Garrahan, y no sé si está en una plaza tomando frío, si come, se recuperó recién de una infección urinaria muy alta, ¿entendés? Estuvo internada en el Garrahan, muy crítica, no es que fue una boluda esto lo que estamos viviendo. ¿Pensás que puede estar asustada, que no quiere venir por eso, por algo en particular? Yo pienso que está asustada, yo no quiero hablar mal del chico, pero es muy manipulador, muy manipulador, o sea, es como que le habla mal del papá, le inculca cosas de mí, como que, no sé, Luciano no es así, no es así, es una chica que tiene buena conducta en el colegio, es solidaria, es muy capaz de poder ayudar a personas que lo necesiten, o sea, no es una nena cerrada, mala contestadora, no, 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 no es así, Luci, no, 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 si estás escuchando, por favor, volvé, hija, volvé, volvé. Te mandamos un abrazo, por supuesto vamos a seguir ayudándote en la búsqueda de tu hija. Yo lo único que le pido a ustedes es que me den las fuerzas y la cadena que se haga de todo lo que es el periodismo, de las fuerzas policiales, de todo, de la subsecretaría de seguridad, que se muevan lo antes posible, por favor, en algún lado tienen que estar, y ojalá Dios quiera que estén bien, Dios quiera que estén bien, ya son muchas horas, muchísimas horas que desaparecieron, ya no más, mi corazón ya no lo siento más, ya no lo siento más nada en mí, no, por favor, gracias a ustedes. Gracias.